Hola, feliz año. Soy Aline Romero, directora del cortometraje Psychophonic. Me da mucho gusto haber sido parte de la muestra itinerante de cine de México y me siento aún más agradecida de enterarme que ha sido ganador de la sección de Stop Motion. Muchas, muchas gracias. Gracias al festival, gracias al jurado y gracias a todos los apasionados y apasionadas que han organizado este gran encuentro. Espero ustedes y sus familias se encuentren con salud y pasándola lo mejor posible. Les mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias.